Amigos, iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento contándoles que Jennifer López canceló un show de cierre de año en Miami para acompañar al rapero Drake a su presentación en un club de Las Vegas. La diva del Bronx canceló un concierto que daría a propósito del fin de año en la ciudad de Miami y por el que cobraría un millón de dólares para continuar su romance con el rapero Drake. La pareja ya no se esconde y se ha vuelto inseparable. Se dejan fotografiar de la mano besándose y acompañándose en todo momento. Hasta han mostrado fotos en sus redes sociales en las que se les ve abrazados. El portal de noticias TMZ afirmó que J.Low acompañó al rapero a su presentación en un club nocturno en Las Vegas, Nevada. En el concierto de Miami fue sustituida por Nicki Minaj. Y Angelina Jolie reaparece tres meses después del anuncio de su divorcio. La actriz está disfrutando de las fiestas navideñas en Colorado con sus hijos. Estrenando sonrisa y bien abrigada, la protagonista de Maléfica aprovechó para salir a pasear con dos de sus hijos, quienes demostraron que el hecho de estar bajo cero no fue un impedimento para que comieran un rico helado. Además, compraron una caja de manzanas de caramelo y entraron en una tienda de juguetes y libros. Trascendió que no están siendo unas fechas fáciles para la actriz, pues se trata de las primeras que pasa desde que anunciara su separación de Brad Pitt el pasado 19 de septiembre. Cambiamos de tema para contarles del fallecimiento de John Berger, escritor, pintor y crítico de arte británico. Berger murió este lunes a los 90 años en Anthony, París. Nació en Londres en 1926. Pero toda su obra literaria es el testimonio de alguien que contempla un universo que se desvanece ante sus ojos. Ya se trate de la gran pintura europea o de la vida en los pequeños pueblos de la Europa rural. John se formó como artista plástico, pero se consagró como teórico cuando convirtió en un libro mítico, modos de ver una serie emitida en 1972 por la BBC. El creador británico fue también poeta, guionista de cine, dramaturgo y colaborador del país. El diario El Guardián lo definía recientemente como uno de los escritores más influyentes de su generación. Entre sus obras más conocidas está en el cuaderno de Bento, con la esperanza entre los dientes, siempre bienvenidos de Seven Man hacia la boda, Puerca Tierra y Una Vez en Europa. Y Shannon de Lima acudió con el padre de su hijo, el Coco Sosa, al concierto que se realizó en La Romana. Estaba Mark Antony y fue en República Dominicana. La venezolana llegó al show acompañada de su ex pareja y padre de su hijo. Medios dominicanos aseguraron que durante el concierto la pareja compartió varias muestras de cariño. Ambos se encontraban ubicados en el área VIP, mientras el cantante puertorriqueño estaba en la de los invitados especiales. Esto luego de bajar del escenario e interpretar junto a gente de zona el tema La Gozadera. Shannon de Lima y Mark Antony confirmaron recientemente su divorcio tras dos años de matrimonio.